¡El Pantichate Vampirina! ¡Las Monstro Girls de gira! Este viaje ha sido el último aullido. ¿Lo has pasado bien? Si con pasarlo bien te refieres a cargar instrumentos y maletas, entonces sí, lo he pasado de miedo. Yo también, pero me muero de ganas de volver a Pensilvania. Oh, no hay nada mejor que flotar por tu casita. Hogar atrás hogar. Ya hemos... Llegado no, pero te aviso cuando estemos. Llama a tus padres para decirles que estamos volviendo. Buena idea. ¡Oh! Hola, mi querida Murcielito. Hola, mamá. Ya estamos de camino a casa. ¡Qué noticia tan espelustástica! Nos hace mucha ilusión que estés de vuelta. Yo también tengo ganas de veros a todos, pero sobre todo a Wolfie. Lo echo mucho de menos. A mí no me importaría que me diera uno de esos besos babosos como el que le dio a Edgar. He pensado que podríamos celebrar vuestra vuelta con una fiesta. ¿Una fiesta? ¿Por qué no? ¿Qué clase de fiesta os gustaría hacer? ¡Una fiesta fantasma! ¡Una fiesta de gárgolas! Ya hicimos una fiesta de merienda transilvana. Y fue muy divertida. Y la fiesta de Halloween fue súper espelustrástica. Pero creo que prefiero una cena tranquila en casa, con la familia. ¡Qué buena idea! ¿Y el Chef Remy está deseando hacer todos tus platos preferidos? ¡Ajá! Pues claro. A nadie le gusta tanto mi comida como a ti. Entonces me encantaría comer tu terror misú. ¡Oh! Pues me pongo ya a prepararlo. ¡Qué ganas tengo de estar en casa! Os veo a todos muy pronto. ¡Adiós, calabocita! ¡Hasta ahora! ¡Adiós! Oye, ¿y puedo escoger yo la música para la cena? Pues claro. ¡Qué guay! ¡Preparaos porque llega DJ Remy! Pues prepara las canciones, porque he mirado el mapa y puedo confirmar que estamos cerca de casa. ¡Yupi!